...y hablamos de la africana de Meyerberg, una de las óperas más representadas en el siglo XIX y que curiosamente ahora en el XXI apenas se representa entera. Eso sí, el área de su protagonista, Vasco de Gama, era ya favorita de Miguel Fleta y sigue siendo un caballo de batalla para los grandes tenores, como nuestro querido Eduardo Aladrén. ¡Gracias! ¡Sali! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!